¡Hola, Dalistas! Este es el tercer video del año y vamos con todo. Las filtraciones eran ciertas y el Black Luster Soldier va a llegar al juego en la siguiente Selection Box. Junto a él tenemos otras nuevas cartas y muchos rebritos más. Quédense hasta el final para ver lo que nos trae. No olviden suscribirse a Dalistas y apoyarnos con un fuerte like. ¡Usen el ultra instinto y llenen de likes los videos del canal! ¡Sin más, dale PlayCats! ¡Hola, Dalistas! En el siguiente video hablaremos sobre el deck Estructura del Mago Oscuro y las nuevas skills que se filtraron junto con esta filtración. ¡Vamos con el video! ¡Vamos con las nuevas cartas agregadas al juego a través de la Selection Box Vol. 5! Tenemos un péndulo de la era Brains del arquetipo DDD. Es DDD LaPlay 0. Un monstruo con escala 1 con el efecto péndulo de agregar a la mano un monstruo DDD boca arriba en el deck extra. Y tiene el efecto de monstruo de invocarse especialmente desde la mano sacrificando un monstruo DDD. Su otro efecto es que en la fase de batalla dobla su ataque hasta el doble original del monstruo oponente. Hace piercing y tampoco es destruido una vez en batalla. ¿Qué opinan de este monstruo DDD? Parece un monstruo poderoso, pero en TCG no ha sido muy usado en competencias. Así que tal vez este monstruo corra con el mismo destino que en TCG. Rey verdadero Agnizamut, el vaporizador. Este monstruo se invoca especialmente destruyendo dos monstruos en la mano o campo, incluyendo un monstruo de fuego. Si lo invocamos de este modo usando dos monstruos de fuego, podemos destruir un monstruo del campo o cementerio de nuestro adversario. Su otro efecto se activa cuando es destruido por el efecto de una carta. Añadiremos a la mano un monstruo... ...Bear, que no sea de fuego a la mano. Este monstruo ha sido muy usado en el TCG, en el deck True King con Dinosaurias. Para llegar a formar un deck de este tipo, todavía nos faltan muchas cartas en el juego, pero les aseguro que será un deck bastante poderoso. Tenemos a Luster. Ya hablé de este monstruo en un video anterior, así que vayan por ese video y dejen su comentario. O déjenlo acá. Es un gran monstruo para el juego y será bastante usado. Capitán Instructor Hombreoso Un monstruo de soporte para los monstruos Guerrero Bestia. Su efecto es invocarse de modo normal sin sacrificar. Y su otro efecto es hacer que todos los monstruos Guerrero Bestia de nivel 4 se conviertan en nivel 8. Diría que es un deck monstruo genérico que ayudará mucho a los decks ensaladita. Pero no es cierto, ya que solo se pueden invocar por Exit monstruos de fuego de tipo guerrero. En TCG este monstruo se usaba en el deck Zodíaco, los Shadows y Metal Force. Pero solo a una copia o máximo dos. Así que imagino que tal vez no se use, o se use una copia de esta carta cuando lleguen a esos arquetipos. Maga de la Ilusión Aprendiz La morenaza que todos los jugadores de Mago Oscuro estaban esperando. Ella se invoca especialmente desde la mano descartando una carta. Al ser invocada agregamos un Mago Oscuro desde el deck a la mano. Y el efecto más roto es ser usada como Hunt Trap. Ya que si un monstruo lanzador de conjuros de oscuridad está batallando con un monstruo oponente. Podemos enviar desde la mano a esta morenaza y el monstruo gana 2000 de ataque y defensa. Se vienen tiempos oscuros Harry. Esta morena va bien en el deck Inbucket. Y en el Mago Oscuro. También en ensaladitas que contengan al Mago Oscuro. Dejen en comentarios si creen que cambiará el meta con este monstruo. Ya que puede llegar a ser demasiado roto el deck Mago Oscuro. Aunque su trampa está limitada. Pero ya veremos cómo le va en el metajuego. ¿Ustedes qué opinan dolistas? Déjenlo en comentarios. Agujero Trampa Sin Fondo. La mejor Tetch que podemos agregar al Psydeck. Esta trampa destruye y destierra uno o más monstruos que nuestro adversario invoque. Y que tenga más de 1500 de ataque. Por ejemplo, si mi oponente usa el Conejito Rescatador. Para reincender o hace una invocación péndulo llenando el campo. Esta trampa se come a todos los monstruos. Así que después de la salida de esta carta. Vamos a tener que tomar nuestras precauciones. Al invocar a nuestro monstruo que nos hará el win. Ya que con esta trampa se irá. Y nos dará tanta cólera. Que romperemos nuestro cel. O nuestra PC. Péndulo Renacido. Una trampa que invoca un monstruo péndulo boca arriba de nuestro deck extra. O un monstruo péndulo en nuestro cementerio. Diría que es una buena carta. Pero nos puede atorar el deck. Y es mejor llevar renas el monstruo. Aunque no renazca a nuestro péndulo boca arriba en nuestro deck extra. Ignister. Prominencia. El Dracasesino Explosivo. Ya nos están dando los Dracasesino. Pero yo dije que llegaría en una Selection Box. Se los dije. Y tristemente se cumplió. Konami quiere que usemos el poder de la billetera. Bueno. Este Sincro es un monstruo genérico. Pero para Dex Péndulo. Ya que se invoca con un cantante. Y un monstruo péndulo que no sea cantante. Una vez por turno. Podemos seleccionar un monstruo péndulo en el campo. O en la zona de péndulo. Lo destruimos. Y si lo hacemos. Podemos barajar al deck una carta en el campo. Su otro efecto es invocar desde el deck. Un monstruo Draco Asesino. Pero no puede ser usado para una invocación por sincronía. Este Sincro es bastante poderoso en un deck péndulo. Que lleva algunos Dracasesinos. Archidemonio Infernico de la Perdición. Un Sincro del Arquetipo Infernico. Pero que es genérico. Ya que se puede invocar con un cantante. Y uno no cantante de cualquier arquetipo. Su efecto es negar el efecto de una carta. Y si no tenemos cartas en mano. Podemos destruirla. Su segundo efecto se activa en la fase de batalla. Cuando infligimos daño de batalla con este monstruo. El daño se duplica. Y su último efecto se activa. Si lo usamos como material de sincronía. Ese monstruo puede realizar hasta dos ataques a monstruos. Durante cada fase de batalla. Rey de Instructores. Giga Entrenador. Un exit de Arango 8. Que se invoca con tres monstruos. Su efecto al desacoplar un material. Es robar una carta. Enseñarla. Y si es un monstruo. Infrigir 800 de daño al adversario. En el turno que usamos este efecto. No podemos realizar la fase de batalla. Es una carta regular. Pide demasiados materiales para tener poco ataque. Aunque robamos una carta. Pero no me convence del todo chicas. Paladín Magister. El Draco Asesino en Ascenso. Un exit que se invoca con dos monstruos péndulo de nivel 4. Al final del turno cuando fue invocado este monstruo. Podemos agregar a la mano desde el deck un monstruo péndulo. Su efecto al desacoplar material. Es invocar desde el deck extra. Un monstruo Draco Asesino boca arriba. Ya veo mi deck Dino Niebla. Completándose con las cartas Draco Asesino. Habrá que usar el poder de la billetera. Y la última nueva carta agregada al juego. Es Daigusto Fónyx. Un exit de Arango 2. Su efecto es desacoplar un material. Para seleccionar un monstruo viento. Y puede realizar dos ataques. Durante cada fase de batalla. Ojo Ojito. Que es dos ataques. Pero no necesariamente monstruos. Es decir que pueden ser dos ataques directos. Ahora vamos con los refritos confirmados para esta Selection Box. Lo están viendo en pantalla. Tenemos al Conejito Cachetón. Diddy Crow. Una muy buena Stave. Al Infernity. Dos cartas para el arquetipo Diddy. Tenky y la Cucarachex. Duelistas. Esto ha sido todo por hoy. Esperen mañana a más contenido sobre el deck estructura del mago. Dejen en los comentarios qué opinan de estas cartas. Me despido. Chaufas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Cuídense y guárdenme a distancia social. Y bye. Hey, hey. ¿Tú listos? Si quieren ver a Anzu haciendo cosplay de la maga Morenaza. Compartan y así Anzu saldrá en cámaras. Oyey. ¡Gracias!